Vamos a proceder al unboxing de Heavy Rain Está llegando hoy miércoles 3 de febrero Aquí tenemos el juego Totalmente empaquetado, sellado Rápidamente atrás vemos Dice que soporta Contenido añadido Y trofeos No se ve muy bien por aquí Dice un player Requiere un espacio en el disco duro Para instalación del juego de 4 GB Resolución máxima 720p Mínima 480p Compatible con DualShock 3 Y Six Ashes Motion Sensitive Dice Tenemos el juego totalmente empaquetado De fondo el tema dinámico Del juego Tenemos el juego Vamos a ver si lo puedo abrir con una sola mano Ya A la izquierda mejor Hoy miércoles 3 de marzo del 2010 Quitamos la empacadura Quitamos la empacadura Ok Abrimos el juego Esto que vemos aquí Esto que vemos aquí es para armar el origami del juego En 12 pasos En 12 pasos creo que se hace Y es como un tipo de distracción para Mientras se instala Mientras pasan los 5 minutos de instalación Del juego en la consola El origami es esta figura que vemos aquí Y es la que se arma con esto Ponemos esto por aquí Y Aquí tenemos el disco El diseño del disco El diseño del disco Acá es el origami Aquí tenemos el manual Y Vamos a sacar el disco también Para Ver el arte De la parte de adentro Del estuche El manual Y el origami Heavy Rain Para Playstation 3